Por favor a este niño y por favor a Rito y a Polen que nos van a estar debilitando aquí ¿Está bien el marido o te lo subo más? ¿Sí está bien? Ok niños, esta rolita va dedicada para todas las nenas Para todo el staff, para toda la gente que está ahí atrás Saludos, vengan a México, vengan a todos los niños Y esto dice así niños Esas manas Hoy partimos el mismo cielo Hoy partimos el mismo año Hoy partimos el mismo tiempo y el mismo lugar Parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre me da la gran rueda del pan o no La tierra Como dice la estafa aquí Y tú 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 Nacendimos el mismo fuego, competimos en el mismo fuego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La irán sobra una ropa y el asito atrás La irán sobra, la irán sobra, la irán sobra ¡Enseña la tierra! La irán sobra, la irán sobra, la irán sobra ¡Qué bonito se oye! Y tú diga, diga cómo sabremos de encontrar Mientras tanto, cuídate Y que les diga adiós No hagas nada malo que no hay sea adiós ¡Muchas gracias! 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 que vinieron a apoyar como los jefes de Polet siempre es un gusto estar viendo como la nueva juventud les gusta el rock and roll, claro que si mi niño yeah, a fuerza y también es un paquete de discos del patrocinador Jesse Blue ay también, ay me los presta a la bien